Yo les pondría el nombre Creadores de Sueños. Sí, totalmente. Ellos son los Creadores de Sueños, ellos son los que arman las casas. No estamos pintados. Ah, guapo, esto es en vivo. Esto es una munición que tiene la propia chapa. Ustedes, ¿tienen los modelos? O por ejemplo, yo vengo y digo, quiero que el baño esté atrás y la entrada esté justo. A ver, imaginate esto, te vas de vacaciones, acá tenés la mesita, acá tenés la ventana y de acá se ve todo. Los diques, los ríos, las montañas, el ver... Amigos, ¿cómo están? Hola, chicos. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Qué programa el de hoy. Terrible, terrible porque en realidad nosotros mostramos nuestra casita rodante. Pero venimos a un lugar donde yo les pondría el nombre Creadores de Sueños. Sí, totalmente. Ellos son los creadores de sueños, ellos son los que arman las casas rodantes, ellos son los que hacen que tu sueño se haga realidad y al gusto que vos quieras, ¿perfecto? Miren lo que es esto, chicos, o sea, chiquito pero tiene todo, ahora les vamos a mostrar adentro, es increíble. Está bien, vos no te querés ir a vivir como nosotros, pero querés irte un fin de semana a pescar, a pasarla linda. Y esta es la que va. Miren lo que es esto. Esto es una cosa de loco. Miren, miren, chicos, miren. Miren, ahí tienen los bidoncitos de agua. Les recuerdo que estamos en Rodantes Ranchos. Ahora vamos a estar con Roberto y Gustavo que son dos genios. No, no, no. Miren, miren, pero aparte miren el tamaño de esto. Tenés para dormir adentro, es una cosa impecable. Allá están los muchachos trabajando, si vamos a ver. Miren esto, miren adentro. Tenés para poner, no, no, cuchetitas ahí. Los niños, si querés, los podés llevar. Una cosa impecable. Pero aquí hay una frase. Todo triunfo tiene un sacrificio. Totalmente. Ahí vamos, miren. La te la enganchás donde sea. Yo creo que hasta en una moto la podés enganchar. Esta casita creo que está vendida más o menos en 250.000 pesos. Algo así me dijeron los chicos. Igual ahora lo que vamos a hacer es hacerles un montón de preguntas a los chicos para sacar dudas. Ojalá sean las preguntas. Que a ustedes se les ocurriría preguntarle a esta gente, ¿no? Sí, a nosotros se nos ocurrieron a nosotros. Esperemos que, bueno, cumplan las expectativas de las preguntas de la gente que les gustaría. Y las anotamos, las anotamos anoche. Estuvimos pensando, dijimos, a ver, la gente, ¿qué le gustaría saber? Los precios, ¿cómo se hacen? Ahí tenemos todo. ¿Cuánto demanda armar una casa rodante? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer una casa rodante? Por ejemplo, como la nuestra. De dos ejes, cuatro metros y medio. Pero todo eso lo vamos a mostrar. Pero de verdad le quisimos poner el título de creadores de sueños. Porque de verdad, mucha gente sueña con tener su casita rodante. Salir a viajar, a pasarla lindo. O su motorhome. En este caso, ellos hacen casas rodantes. Pero hay un motorhome del año de no sé cuánto. Así que también lo vamos a ver. Bueno, vamos adentro. Vamos a chumir un poquito acá adentro. Les recuerdo, estamos en rodantes. Rancho. Ranchos. Vamos allá. Bueno, habrán visto un montón de casas rodantes terminadas. Pero esto, acá están los chicos, metiéndole mano. La interna. Mirá que genio. Corta como que fuera una lata de sardina. Lo bueno que hizo, corta mejor que nuestras tijeras. Totalmente. Y le está dando la forma, la forma. Miren lo que es esto. Amigazo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. La verdad, primero y principal, gracias por dejarnos entrar al taller. No, cómo no. Y poder mostrar a nuestra gente, en realidad, cómo son las casas rodantes sin terminar todavía. Armándolas. Acá están, como ven, estamos poniéndole el molde de la ventana. ¿De cuánto es esto, amigo? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Dos metros cincuenta. Sí. Por dos de altos. Espectacular. Y sabés qué, la vez pasada vine y me llamó la atención, que lo voy a mostrar porque no lo puedo creer. Tiene un baño enorme. Sí, sí, para más. Sí, sí. Tiene un baño enorme. Miren lo que es el baño, chicos. Tiene un baño de 14 por 80. Por ser una mini. Sí. Allá iría la camita, allá en el fondo. Tiene un detalle que la entrada esté por atrás. Atrás, sí. ¿Mayor comodidad? Claro. Claro, vos ingresás por acá. Sí. ¿No? Y acá tenés acceso a la cocina, ¿no? El bajo metada. Ahí va una heladera, ¿no? Y acá tiene un músculo modular para guardar cocina. No, 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 estoy sorprendido cómo aprovechan los espacios también en estas. Hay que aprovecharlo totalmente. Cada ricosito es para la comodidad del cliente. ¿Qué me crees? Acá tenemos una corredita. Nosotros le pusimos corredita para que sea, para que no abre. Claro, para que no ocupe tanto lugar. Claro, exacto. Ganar espacios. En este sentido, tenés que ganar el bajo. Allá tenemos al otro amigo también que está, no sé qué está haciendo, qué parte estará haciendo. Yo no sé si está haciendo a qué trabajo, ¿no? ¿Cómo le va, amigazo? Qué placer. Primero, ¿sabés cómo le pusimos a este video creadores de sueños? Claro. Porque en realidad nos pasa a nosotros en la página que la gente esto lo toma como un sueño. El sueño de ellos es poder tener una casa rodante, tener un motorhome y poder salir a disfrutar un poquito de los paisajes. Chicos, vamos a empezar con una serie de preguntas que queremos saber. Acérquense los dos juntos, por favor, así la gente y las chicas los conocen. Bien, pregunta. La primera pregunta que se nos ocurre es que esto sería supuestamente lo que la gente querría saber. ¿Cuál es la pregunta, Fá? ¿Cuánto tiempo se tarda en armar una casa rodante? Sabemos que capaz que depende la medida, ¿no? Claro, sí, sí. Un estimativo. Estamos hablando de esta medida, que para dos personas, una 250 por dos metros, una 84 de alto, ¿no? Está a otra medida, más o menos, entre 20 y 25. Ah, pero no rápido. Yo hacía, tipo, dos meses, te lo juro. No, no, no. O sea, trabaja rápido. Yo quiero resaltar algo. No sé si habrá talleres con 35 casas rodantes armando la una del otro, pero para mí me pareció interesante. De este taller es que la casa se hace rápido. No hay tardanza. El sueño se hace rápido y se construye rápido. ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué otra más? Decime otra, claro. ¿Qué otra pregunta más, por favor? ¿Qué parte es la que más demanda tiempo en armar de la casa rodante? ¿Qué es lo que más les demanda? El interior. El interior. Mirá, porque yo, todos esos detalles. Vos fijate que ahí adentro, como está vos, está todo mineralizado. Claro. Las paredes hasta arriba, para no tener, no tener ningún problema con la humedad, ni eso. Ahí se baña. Fijate que lleva una puerta corredita. Sí, ahí nos mostraba. Sí. Y eso es un laburazo. Tiene un detalle de... Es impresionante. Chicos, aparte escuchen esto. Sí, a ver. Dale. ¿Ventana? No, la de aluminio, con mosquitero, para no tener problema con la clase B. Bueno, y aparte para poder abrir el ambiente, para que no quiera humedad dentro. ¿Ves? Es una... Mirá como entra. Sí, claro. A la perfección el corte, ¿eh? De verdad. Increíble. Perfecto. A mí lo que me llama la atención, y escuchen esto para nuestros seguidores, que no necesariamente tampoco, si no te querés en quilomar con una casa rodante como la nuestra, cuatro metros y medio, con todo el quilombo, esto es ideal, pero ideal, para poder agarrar la cañita de pesca, para poder agarrar todo lo, no sé, el asadito, todo, y poder vestirte un fin de semana donde quieras, porque tenés, a ver chicos, ¿entienden? Tenés para dormir, tenés cama, tenés cocina, tenés baño, o sea, no tenés que andar haciendo tus necesidades por ningún lugar, porque la verdad que la casa rodante, en este tamaño que a mí me llamó la atención, está perfecta, está perfecta, y esto quiero que vean la vez pasada, los chicos me estaban explicando todo lo que tiene que ver el cableado, que todo esto la gente no sabe, todo esto tiene un laburo espectacular por dentro, que uno no lo ve, mirá vos, hasta no sabía que se hacían los cortes así, ay Dios, me encanta. Sí, 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 sí. No, no, el aislamiento, el aislamiento es completo, es cuadrado por cuadrado. ¿Qué otra pregunta tendría la gente? Bien, ¿hace cuánto tiempo hacen la sacerdote? 12 años. 12 años haciendo casas rodantes. La no, clarísima. Escuchame, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste? ¿O tuvieron? Cuatro, unas seis metros. Una seis metros. ¿La hicieron así, che? Sí, unas seis metros. Escuchame, ustedes la hacen de cero, ¿no? De cero. Espectacular. Es la máquina ahí, la circula, la soldadora. No puedo creer. De acá sale, del primer caño, enganchadita. Me estás joder. Pintura, electricidad, la par... Como ven acá, acabamos de pintar. Sí, sí, sí. ¿Ves? Acá pasa el nail, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ah, claro. Parece que está mal pintado, ¿no? Claro, pero no. ¿Ves? Pero no, no está mal pintado. Ah, guapo, esto es en vivo. Claro, ¿ves? Esta es una munición que tiene la propia chapa. Ah. Ah, claro, la chapa viene con eso. Espectacular. Queda terminada. Ah, es un detalle que... Y todo lo que es, bueno, la electricidad, instalación de gas, ¿todo lo hacen ustedes? Todo. No, no, increíble. Que eso es lo que anoche hablamos y me quedé en duda. Porque dije, che, de cero, de cero, desde cero al final lo hacen ustedes. ¿Van de rancho o de cero? ¡Qué increíble! Y yo otra pregunta. ¿Ustedes tienen los modelos o, por ejemplo, yo vengo y digo, quiero que el baño esté atrás y la entrada antes de usted, ¿no hacen la comunidad diferente? Sí, acá, sí, la comunidad diferente. Lo único que tenemos es unos planos, lo que es, se está permitido por ley. Eso te iba a decir, para respetar. Más de dos días no se permite. Los anchos por las carreteras argentinas. Ah, claro. Nosotros no lo tenemos. Perfecto. Todo en... Todo en medio de adentro, a partir de lo que es el tema de los muebles, para no tener ninguna dificultad... Claro, todo lo que tenga que ver con la ley, después te pongo la mesa si querés en el techo, pero no importa. Acá ven un cable. Sí. Acá, en los laterales. En los laterales, para el cruce, el... Claro. Para el costado, para el solera, para la ambulanza, en la noche. ¡Qué espectacular! Perfecto. Fati, por favor, dame acá, que voy a seguir yo. Ahora voy a aparecer yo en cámara. Ahí está el celular, está grabando. Fátima, está... Perdón, perdón, está... Otra pregunta más. A ver, Fátima, por favor, que no lo haga. La del eje. ¿La de quién? La del eje. Mirá, me sacó el papel y no me lee. No, pero bueno, me voy a decir una cosa. Estoy perdiendo mucho la vista, ya no veo un carajo. Estoy re... No. ¿Qué le recomiendan al cliente? Si sea de un eje o de doble eje. Depende de la medida. Claro. Depende de la medida. Yo recomiendo, a partir de las cuatro metros, a cuatro metros, doble eje. Perfecto. Ya. Cuatro metros, doble. O sea que esta, sí, está perfecto. Esta sí, un eje. Hasta tres cincuenta, un eje. Qué cómoda que se ve. No se lo clon, no las ruedas, como ven, patas que quieran. Hay mucha gente que esto no lo... No lo... Les ponen caño, viste, que es... Algo pasa más. Es el estabilizador, la pata de estabilizador. La lara, las piezas. Son... Lleva su... Es como vida, viste. Claro, es como... La parte que da, se nota que queda firme. De otra cosa. Chicos, a ver si me entienden. Todo, todo. Esta gente es artesana. No es que ponemos, compramos en Guarni una escalerita. No. Esto está hecho a mano. Estos tipos son artesanos. La verdad que es increíble. Ah, y una cosa, llegamos a estar pasando todos los datos de este lugar para que si vos querés hacer y querés que ellos sean los constructores de tu sueño, los vas a llamar por teléfono, si hay redes, se las vamos a pasar para que la gente empiece a averiguar, porque sabemos que dentro de nuestras redes está lleno de gente que no sabe qué mierda va a hacer. Y si, ¿cómo hago para conseguir? Estos chicos te arman la casa rodante a tu gusto sin irse de las medidas que piden siempre para poder circular en la ruta y para que estén seguros, aparte. Acá no están con chapita, no. Estos son de buen material y les ponen mucho cariño. ¿Qué otra pregunta más tenemos, Pati? Y tenemos una más que es presupuesto. Precios de las casas rodantes, más o menos en cuánto están. En promedio. Claro. Estamos buenos a los últimos porque tenemos los balances de los últimos materiales. Sí, claro. Esta está alrededor de 600 mil pesos. 600 mil pesos. ¿Esta que tenemos acá? Esta que tenemos acá. Chicos, 600 mil pesos que si vos te ponés a pensar cuánto te gastás en una temporada sola de vacaciones para irte a algún lugar y todo, te sale fortuna. Vos con 600 lucas primero que ya se queda de por vida. Te vas a todos los años, te vas, tenés tu domicilio donde quieras. Exacto. Como siempre decimos, y el patio que vos querés, el patio que vos sentás del izquierdo. Perfecto. Arena, montaña, ripio. 600 lucas, chicos, si te ponés a pensar tu departamento, tu propio departamento, quizás fue la situación que sentimos. Cuando compramos una casa rodante, dijimos, ya tenemos una otra casa con ruedas, pero tenemos una otra casa. Entonces, 600 lucas. De ahí para adelante, bueno, obviamente, después, bueno, Mariana en lo que es la medida, el equipamiento. Nosotros lo que nosotros nos brindamos es colchón, cortina, la estación de luz, agua, la mafe, bueno, el calejón, la ducha, todo. Después entra en otras, no sé si es un asesorio. Ya, tipo el inodoro, el ala de, claro. Como el contratante, el pelotero, dice, bueno, el mago va aparte. Es lo mismo, perfecto. Vamos una más, ¿qué es? Tenemos todas por ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, a ver, redes sociales o algún teléfono donde nuestros suscriptores digan, che, vamos a llamar a estos locos que yo quiero ir. Vamos, rebobinemos, rebobinemos. Decirlo, ¿qué tenemos? No, número. Dale. No se acuerdan el número, pero mientras... Mientras, tené, porque este parecido a mí, de repente no. Che, vení, seguidme un poquito. Mientras buscan, tranquilo, vamos a... La verdad, la verdad, chicos, miren esto, miren qué comodidad. O sea, vos te imaginás... Miren los buches, a ver si podrán levantar para mostrar los buches. Claro, de este lado, mirá, buchesitos para meter. Todo lo que vos quieras, como la casita rodante nuestra, ¿ok? Pero, a ver, imaginate esto, te vas de vacaciones, acá tenés la mesita, acá tenés la ventana y de acá se ve todo. Los diques, los ríos, las montañas, el verde, todo lo que vos quieras acá, comiendo, tranquilo. Y vos fijate que dale posta, es súper cómodo. O sea, y esta parte sería para comer y, si querés, después la hacés cama. La hacés cama, ¿ok? Bajás la mesa y te queda la cama completa para dormir acá. Pero después, chicos, el baño, a ver si logro, a ver si me llegás a tomar, Fatih, más o menos, mirá vos siempre el celular, mirame. Miren esto, miren el baño, chicos. Lo amplio que es. Es amplio, es amplio. Y de afuera a la vez es una casita chiquita, pero es amplio. Sí, sí, sí. Ponete a sacar cuentas postas, 600 lucas, ¿en qué nos gastamos 600 lucas? Sí, totalmente. Y esto, después lo guardás, lo tenés en un garage, lo tenés en algún lado. ¿Tranía de la reversa? Fatih, esta. Perdón, perdón. De la reversa, mami. ¿Qué está? Anafe, la cocina, tenés para guardar mercadería. ¿Qué más tenés por 600 lucas? Increíble. Yo creo que mis amigos ya tienen el teléfono, no sé por qué. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. 22, 41, 58, 12, 94. Repetirlo otra vez más despacio, vamos. 22, 41, 58, 12, 94. ¿Y con quién hablamos? Roberto Barreto. Perfecto. Tampoco para hacer presupuesto, alguna... Arreglo. Claro, algún arreglo, alguna consulta. Porque mucha gente que compra robante no sabe, ¿viste? Claro. Porque nosotros nos podemos mirar un cachito, no hay problema. ¿Vos te imaginás que estás hablando con los que construyen desde cero la Casa Rondesa? ¿Quién más que ellos pueden saber y decirte, no, no, esto no es así, esto es asá, ¿entendés? Totalmente. Nosotros en el canal también siempre tratamos de incluir a gente que sepa, ¿no? Quien tiene una bomba ahí, vemos, ¿no? Y acá saben, después de 12 años. ¿Entendés? Después de 12 años de la onda. Yo creo que algo. Después va y error. Después va y error, porque seguramente habrán dicho, che, esto no funciona, lo cambiamos, lo ponemos otro. Pero, la verdad, chicos, queríamos pasar por acá y antes de irnos a Rancho teníamos que pasar por un día pasé y que hay demasiadas casas, ¿no? Tienen que estar naciendo y construían sueños. Así que queremos que les dejen un beso grande a la gente nuestra que nos sigue. Chicos, de verdad, estamos viendo y cualquier consulta ya saben. Y felicitamos por el trabajo que hacen, ¿no? Gracias. Para la gente que está viendo el video, claro, escriban, ¿ok? Y de verdad... Muchas gracias por haber sido... Por favor. Ellos son los chicos de Rodante Rancho. Nos vamos a seguir mostrando historias y todo. Espero que les haya gustado. Van a comentar en los comentarios. Y les recuerdo, suscríbanse en el canal. Den un like, porque si no, estos videos no los van a poder ver jamás. Nos vamos para allá. Besito a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!